La relación con esta empresa es una relación del Estado local desde muchos años, con nuestra gestión también, es uno de los principales proveedores que tiene el Estado local y la relación con ello es bastante asidua. La semana pasada, primeros días de la semana pasada, estuvimos reunidos, hicimos un punteo de todas las obras, del financiamiento de todas las obras, aclaramos cómo estaba la situación y revisamos los expedientes por los que tienen que ingresar dinero al municipio y siete días pasados, el viernes pasado, se le hizo un fuerte pago de un desembolso que hace provincia del programa de inversiones, del municipal de inversiones, de más de dos millones de pesos. Es por eso que insistimos en la sorpresa de esta situación y tener que salir a contar estas cuestiones que escapan de lo cotidiano y que tienen mucho más que ver con una buena relación comercial con un proveedor local.